Bueno, después de esto tenemos también otro tema que es un poquito controversial. La película Malas Intenciones ha recibido muy malos tratos. Primero tuvo muchos premios, ahora recibió malísimo. Claro, pero siempre cuando la ponen en cartelera, y lo hablábamos con la propia directora cuando la tuvimos acá, en el festival fue un éxito, no habían entradas para llegar a ver la película, pero cuando la ponen en cartelera, la ponen en mal horario, han quitado los afiches. Sí, la pusieron como usualmente fueron lanzamientos en todos los horarios habituales, pero la segunda semana la plantaron en horarios infames, 1 y media de la mañana, 11 de la noche. O al 2 de la tarde, una cosa que nadie más tiene. Sacaron los afiches, no dejan entrar a los niños. Claro, lo que causa la situación paradójica de que su propia protagonista no puede ver su película. No pudo entrar, no pudo entrar, tuvo que, no me acuerdo cómo se diseñó. Hace tiempo, hace tiempo. Sí, pero después le llegó a ver no sé cómo, pero no la dejaron entrar. Con sus padres, o sea, en qué películas, si se supone que todas las películas que son para mayores de edad, si tú vas con tus padres, te dejan entrar. Claro, y además hay otras películas, pues, supuestamente aptas para todo, donde hay unas escenas de violencia increíbles. Pero, bueno, este maltrato no es solo a las malas intenciones, sino en general a todas las películas nacionales. Hay un argumento de negocio, si se quiere, ¿no? Cuando una película no recauda, van bajándole las exhibiciones. Y, bueno, el Ministerio de Cultura ha tenido que pronunciarse. Pero esta película estaba recaudando bien, ¿ah? En esa primera semana. Dice que ha llegado a tener 10.000 espectadores. Que no estaba mal. Claro, ahí tendría un poco que hablar de la gente, la gente, los distribuidores, para explicar por qué. O sea, si 10.000 es mucho, es poco, como ocurre con otras películas. Pero el Ministerio de Cultura ha hecho un pronunciamiento ayer, firmado por la ministra Susana Baca, donde les hace un llamado de atención, pues, a las distribuidoras. No pueden tratar así a las películas peruanas. Ahora, hay dos versiones. Una dice, las películas peruanas se deberían proteger o defender, como cualquier otra, ¿no? Para que crees que el cine tiene que enfrentarse al mercado. Cualquier otra significa en las mismas condiciones que las otras. Eso es lo que habría que determinar. Y para eso, tenemos al teléfono a Cristian Biner, que es el funcionario, justamente, del Ministerio de Cultura. Encargado de... De este tema. De este tema. Cristian, ¿estás en línea? Sí, hola. Hola, Cristian, ¿qué tal? Bueno, resúmenos un poco. ¿Cuál es el cuestionamiento preciso del Ministerio y de la entidad que tú diriges respecto al trato que le han dado las distribuidoras a Malas Intenciones? Bueno, el cuestionamiento central ha sido planteado en términos de que... No planteamos un trato especial, un trato privilegiado, pero sí un trato igual que a cualquier otra película. Pero con otras películas extranjeras no ocurre lo mismo. Con otras películas extranjeras que no recaudan más allá de 10.000 espectadores, ¿no ocurre lo mismo? No necesariamente ocurre lo mismo porque ahí funcionan otro tipo de criterios, a veces, que son como es que las películas vienen un poco como en paquete, ¿no? Ajá, y con mucha promoción. No necesariamente funciona acá, como es una película individual, es más difícil a veces la negociación en ese aspecto, ¿no? Yo lo que nosotros planteamos es que... Hoy día el mercado de exhibición básicamente es un mercado relativamente concentrado en 5 o 6 empresas. Ya. Que las cuales tienen, digamos, una infinidad de pantallas. Claro. Porque cada una... Son multisiles. Multisales, que cada una de ellas tienen unas 15 o 12 o 10 pantallas, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, darles el espacio para que una película peruana, que es la única, digamos, en cartelera, pueda tener funciones en horarios medianamente aceptables, como las 6, 7, 8 de la noche. No como le han dado en la segunda semana las malas intenciones, que es a la una y a una y media de la tarde y a la noche. A la hora de la noche, ¿no? ¿No? Esos son horarios prácticamente, bueno, que no estén por asegurado que la película no va a caminar, ¿no? Por supuesto. Porque, elementalmente, a esa hora no vas a encontrar gente, ¿no? Además, habían quitado los afiches y había una serie de... Claro, aparte, habían retirado los afiches. Aparte, habían retirado los afiches. Aparte, habían funciones que se suspendían. Claro. Cristian. El día domingo, una función en una de las salas, en uno de los circuitos se suspendió. Cristian, disculpa. Porque dijo que había un problema con el proyector. ¿Qué casualidad quedó con la película peruana? Qué casualidad. Pero ustedes creen que hay una animadversión de las distribuidoras? O sea, ¿por qué no les resulta negocio? Porque también es cierto, y haciendo un poco de abogado del diablo, a pesar de que son películas peruanas, como que el público peruano no está habituado a verlas, y no es la única película con la que ha ocurrido. Entonces, ¿esta actitud de las distribuidoras es solo torpeza? ¿Es una visión muy fría de los negocios? ¿O tienen una bronca con las películas nacionales por algún motivo? Bueno, yo diría que hay, digamos, una poca perfección del tema, digamos, incluso de las condiciones, un poco con las que... Efectivamente, ha habido un alejamiento del público peruano con respecto al cine. O sea, porque no es que no haya habido antes. Antes las películas peruanas traían muchas... Pero en el Festival del Cine, por ejemplo, esta película se llenaba. No había forma de encontrar entradas. Hasta los años 90, incluso hasta Pantaleón, digamos. Un poco fue, digamos, el Pantaleón. Claro, que fue la película más tranquila. Los últimos grandes sucesos, digamos, del cine peruano, ¿no? Pero después ya ha habido, obviamente, un alejamiento. Algunas de las películas más recientes, en el mismo caso, incluso de la película de las malas intenciones, no son películas dirigidas a un gran público, digamos. No son muy populares, digamos, en el sentido más estricto de la palabra. Entonces, por tanto, deberían tener un tratamiento diferenciado, ¿no? De una película que se puede esperar por lo menos en dos semanas vayan y... Pero eso, pero eso, dicho en buen cristiano, es un privilegio. De los multicines, ¿no? Cristian, eso, dicho en buen cristiano, es un privilegio. Pero que por lo menos en horarios, digamos, razonables, ¿no? Porque a la una y media de la tarde no puede suceder. No, no se puede. No se puede. O sea, todos los que están desempleados, digamos, o que trabajen en la noche, no hay otra persona que pueda estar yendo a ese horario, ¿no? No, pero además, la pregunta, una pregunta que yo tengo es, ¿quién tiene la culpa, las distribuidoras o los cines? Porque también se le echan mucha culpa a las salas de cine, que son los que deciden los horarios, finalmente, no es la distribuidora. Bueno, los que deciden los horarios, finalmente, son las salas de cine. ¿Perdón? Es definitivo, ¿no? O sea, que deciden los horarios... Es la sala. Digamos, en negociación con las distribuidoras, pero quien toma la decisión, por supuesto, es el dueño de la sala. ¿En este caso era la cadena, ¿cuál? ¿Cine Planet? Son varias cadenas, no solamente... Son varias cadenas, las de VK, Cine Planet, Cine Marques, Cine Star... Digamos, la mayoría de cadenas que existen, ¿no? Cristian, esta actitud de los distribuidores y las programadoras va a llevar a alguna cosa, de repente, más formal a la presentación de algún proyecto de ley? Porque, de otro lado, por ejemplo, las distribuidoras son, por su cualidad casi monopólica, las que deciden qué vemos y qué no vemos, y se oponen, por ejemplo, a que una película que gane el Oscar, o que está nominada al Oscar, venga al mercado antes de tiempo, y las tenemos que ver a veces con un año de atraso, ¿no debería haber un proyecto de ley específico para esto? Porque el... Y encima todavía se tiran contra la piratería, que de alguna manera llena este hueco... Pero podemos ver algunas películas gracias a la piratería. ...a que tiempo. ¿Va a haber algún proyecto? ¿Usted piensa? ¿O eso queda acá? Hoy día tuvimos una reunión con los exhibidores, ¿no? Con la productora también de la película, Las malas intenciones, su distribuidor, ¿no? Acá en el ministerio. Porque también nuestra intención es buscar salidas, no solamente quedarnos en el plano de la denuncia, ¿no? De reclamo, ¿no? Esa es la idea. Y, bueno, digamos, solamente por el hecho de haber reclamado por el tema de ya nos han acusado casi de intervencionismo, de que somos casi, como se llama, que queremos estatizar los cines, una cosa del estilo, ni por la sombra se nos ha pasado por la cabeza. Atentado contra la libertad de prensa. Claro. De expresión. De la libertad de prensa, que estamos atentando contra la libertad de negocio, la decisión. No, no es nuestra intención eso, pero sí creo que, digamos, lo que sí queremos garantizar es que no hay un abuso, digamos, de ese sentido. Y sobre todo que hay una posibilidad de diversidad, ¿no? Claro. Claro, que hay una posibilidad de que el público pueda escoger, digamos, que tenga un menú más ácido, ¿no? Entre los pitufos, que llenan todas las alas. Digamos, o sea, igual como en la comida, no quedarnos solamente con el fast food, ¿no? Exacto. Sino quedarnos también con la comida peruana, con la comida china, con la comida italiana. Claro, pero, Cristian, Cristian, para ser un poco de abogado del diablo, la comida peruana se ha ganado su lugar a pulso. Ajá. La comida peruana se ha ganado su lugar a pulso frente a los fast food. Un poco quienes defienden el otro lado dicen lo mismo del cine nacional. O sea, ¿por qué dar tratos diferenciados cuando el cine crece, cuanto más se enfrenta al mercado y cuanto más va madurando en esta pelea que es ganar en el mercado? Darles, de repente, un privilegio extra iría contra esa lógica, que finalmente es la lógica de todo el contexto económico en el que vivimos, que es el contexto del liberalismo. A ver, te explico. Mira, con esa lógica, sencillamente no habría, pues, tampoco ningún premio ni nada, porque tampoco el Estado por qué tendría que poner plata para financiar películas. Con el cine y todo eso. Obviamente que cada quien la haga con su plata, con la que se consiga, por su lado. Y en general, en todas las actividades, digamos. O sea, el tema de la cultura es un tema que implica una responsabilidad del Estado, en primer lugar, porque creo que el Estado apuesta, así como apuesta a la educación, apuesta también a la cultura como un servicio social, ¿no? Como una forma de elevar el nivel educativo, el nivel de las personas y construir una identidad. Pero el cine es el único que tiene este trato diferenciado, ¿no? En ese sentido, se apuesta, digamos, al tema, además se apuesta al tema de la diversidad cultural, que es incluso un principio que el Perú ha firmado con una convención con la UNESCO. Claro. Es decir, que pueda haber diferentes expresiones culturales y que el Estado permita que esas accedan. Ahora, ¿qué se pasa con el tema comercial? Evidentemente, en el tema comercial, yo entiendo, por supuesto, que hay que respetar y, digamos, y cautelar, en términos de lo que es el sistema económico actual, ¿no? El tema de la libre competencia, la libre decisión del público para decidir qué cosa ver, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ese sistema está de alguna manera atrofiado porque no te permite ingresar con otros productos, cuando prácticamente está controlado con una... Entonces, en ese caso, el Estado, ¿en qué funciona? Funciona como una manera como tratar de poder, digamos, hacer un pequeño balance en ese aspecto, ¿no? Entonces, en este caso, no es de tipo... Nuestra intervención ha sido más de tipo... Es lo que decías, además, antes, no es favorecer ni darle un trato especial, sino que compita en igualdad de condiciones con el resto de películas. Y permita, además, que una película, como esta película, por ejemplo, que funciona por estos sistemas de boca a boca, de que la gente se va pasando la voz, que muchas veces son más importantes que los... pero que son un poco más lentos y entonces el sistema de cine demasiado es demasiado rápido. Una película no camina tres, cuatro días y sale. Sí, pero Cristian... Es una aplanadora. Cristian, sabemos que tu tema particularmente es el cine, pero esta actitud la van a tener también con otras formas de arte, como el teatro, como el ballet, porque entiendo que ellos se maten solos. El teatro, por ejemplo, ha crecido en los últimos tiempos justamente por haber entrado en el sistema del mercado y tenemos un boom teatral que está funcionando económicamente. ¿Tuvo esto un apoyo del gobierno? No ha tenido, pero tampoco es tan... O sea, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que uno conoce cuando ya incluso conversa con los propios empresarios de teatro. O sea, tampoco es tan... O sea, es un boom, pero es un boom todavía relativamente chico, limitado. Pero porque se está batiendo en el mercado, ¿no? Sin apoyo. Digamos, funciona en un espacio determinado, ¿no? Es por ejemplo. Ahorita viene... Pero la idea es justamente ampliarlo más. En el caso del cine, estas condiciones son muchísimo más complicadas porque necesitas apelar a un espacio muchísimo más grande. En el teatro tienes escenario más o menos focalizados, específicos. Y otra cosa más, eso ha funcionado en un determinado tipo de teatro, pero justamente en la misión del Estado es la diversidad. Nosotros tenemos que apuntar también a otras expresiones teatrales que también puedan tener accesibilidad. Pero que no tienen mucho apoyo del Estado. Y no solamente quedarse en unos circuitos cuantos de Lima, ¿no? Sino ampliarse a otro espacio de Lima y del resto del país porque finalmente somos un ministerio, somos una administración nacional, ¿no? Bien, muchas gracias, Cristian. Y bueno, ya estaremos conversando de esto en otro momento. Ya te tendremos por acá. Una cosa, por ejemplo, curiosa, ya que hablas del teatro es... No, no, no nos escuchaban mucho, Cristian, pero ¿sabes qué pasa? Que el cine yo creo que sí tiene apoyo del Estado. Tengo la idea de que se debería también aprender a... O sea, no tener muletas y comenzar a andar. O que, en todo caso, ese mismo privilegio de tener un premio con la cine haya pues un premio ballet, un premio teatro, un premio escultura. Claro, pero lo que se refiere a la distribución... Que se manejan solos. A la distribución sí me parece que tiene que competir en igualdad de condiciones, con la misma cantidad de afiches, en los mismos horarios que las películas normales. Claro, pero eso en todo caso nos hubiera gustado tener la versión de alguien de las distribuidoras y programadoras para que expliquen bien porque, por ejemplo, nos hubiera gustado saber si 10.000 espectadores en una semana con otras películas hace que la reprogramen igual o... No, 10.000 es bastante. 10.000 es bastante. Claro, pero sería buena relación. Para que la reprogramen bien. Y yo te iba a comentar ya que hablabas del boom de teatro. Los peruanos somos huachafos, pues, ¿para qué vamos a negarlo? Entonces, al teatro vamos cuando nos avisan y vamos un poco y no te arrepentemos. No hay mucha producción teatral. Pero ahora llega John Malkovich y porque es John Malkovich todos los huachafitos de Lima ya se acabaron las entradas para verlo. Solo porque es John Malkovich. No, en realidad eso es un juicio subjetivo. A mí me gustaría ir a ver a John Malkovich pero como el resto de obras de teatro. Pero, en todo caso, la presencia de John Malkovich es buena. Qué pena que sea la única. Sí, buena, claro. Y de otro lado, los teatreros, me gustaría hablar con los teatreros y un poco comparar su posición frente a los cineastas porque los teatreros se sienten abandonados. También. Abandonados. Han tenido que apelar un poco al teatro comercial, batirse en el mercado para poder tener un poco más de dinero y poder hacer otros trabajos de repente más de autor, ¿no? Pero, vamos a ver, pues esto es del mercado. Ya que hablamos de teatreros, vamos a terminar el programa con una cosa que debería apoyar también. Pura cultura nacional. Pura cultura. Es cultura. Tiene esa cultura. Y como dice Jan Marco en su Facebook lo puso, solo Tongo es capaz de hacer esto. Vamos a ver la versión de Tongo de la canción de Justin Bieber. Baby, baby. Y nosotros apoyamos la cultura nacional. Vamos a darle el tiempo que se merece. Nos despedimos con ese video de Tongo. Hasta el otro miércoles. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Con esto yo creo que ya sí ya no regresa.